Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches. Os habla Betty Romerito. Muchas gracias por verme. Y hoy voy a empezar a trabajar un poquito con vosotros con el tema del autoblogging. Esto nos va a servir sobre todo a los que estáis haciendo afiliados. No para AdSense. Antes de que sigáis, si estáis pensando en AdSense, esto no es para AdSense. A menos que hagáis determinadas cosas que ya son más complicadas y con plugins de pago. No, esto no es para AdSense. Esto es simplemente para tener blogs en automático, con contenido, rellenos y que mandéis a la gente para poner vuestras ofertas de afiliados. Sin más, no le deis más vueltas. Bueno, estuve con mi equipo probando en este sitio que se llama Yo Reviso. Voy a visitar el sitio. Probé muchos plugins. Está ahí todo sin más porque no he hecho nada. Muchos plugins. Estos son los que probé realmente. El RSAgregator 411 que me dio buen resultado. Pipes es uno de mis favoritos. Webmático está bien, pero a ver, todos estos. El RCPost Importer, el Import, Feed WordPress, CodeCanyon. Cogí también uno de CodeCanyon. Todos estos son de pago. No hay gratuitos. Los gratuitos, bueno, en realidad todos son gratuitos. Gratuito, 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 gratuito. Pero no tienen las funcionalidades que nosotros queremos para un autoblogging de pago. Todos ellos están muy bien, pero cuando quieres trabajar en automático, de verdad, al 100%, con imágenes y con todo, entonces ya tienes algún problema. Pero bueno, está bien. Para empezar, están bien todos estos. Todos son... Si vais a Google y buscáis RSS Aggregator, por ejemplo, aquí os aparecen todos. Este me gustó muchísimo. ¿Veis? Es súper bonito, súper completo. ¿Veis qué bien está rankeado y todo? Pero es de pago. Las funcionalidades buenas son de pago. Entonces, está bien. Y para empezar a trabajarlo está bien, ¿veis? Con YouTube, Dailymotion, Ambimeo también. Tienen fuentes RSS propias y no propias. En fin, está muy bien, ¿ves? Los Customs RSS, algunos básicos, bla, bla, bla. Y está perfecto. Pero el Advanced Feed Bundle, que es lo que ellos venden, cuesta una pasta. Es decir, un dinero. Cuesta un dinerito. Y mirad, ya tenéis que empezar a trabajar con integraciones como Spiner Chef. Esto para los que quieren AdSense, pues con el Spiner está bien. Y con el Word ahí está bien. Y hay news, hay bla, bla, bla. Está perfecto. Pero el problema es que es de pago. Voy a ver si puedo llegar a la... More about this free. Ese es el free. Así como este todos, ¿eh? No penséis que es privativo. De este. Así como este todos. Este es el free. Quiero ver el gratuito. Digo, al de pago para que veas la diferencia. Pero bueno, para plugins... Para empezar está bien. Advanced. Por ejemplo, este. Ahora veré esto que cuesta el Advanced. 150 dólares. Y lo han bajado. Ayer estaba en 190. Ayer os digo porque yo hasta ayer estuve haciendo pruebas con este. 150 dólares. Que es un montonazo de dinero. A ver si lo vais a rentabilizar. Pues está muy bien. Pero no solamente tenéis que tener este. Sino tenéis que poner algunos addons. Como los Spinners. ¿Ves? Está aquí muy bien. Podéis poner de todo esto. Incluso podéis buscar por Keywords. Está perfecto. Me gustó mucho. Es uno de los que más me gustó. Pero el precio me pareció un poco alto. Para las funcionalidades que hace. ¿Vale? Y así con todos. Y así con... Ese que acabamos de ver es este. El RRC Aggregator. El Pipes. Está muy bien. Es viejo. El Pipes es viejo. Pero a mí me encantó. Es uno de los más buenos que hay para autoblog. Luego WP Matico. También está muy bien. En fin. Todos están muy bien. Yo los he probado. Os digo. Todos. Aquí. En este blog. Voy a irme al dashboard. Para los plugins. Veréis que algunos ya incluso los borré. ¿Veis? Content Pilot. Pipes. Webmático. WordPress Automatic Plugin. En fin. Varios. He borrado ya otros para no cargar mi página. Pero vamos. Me he quedado con Pipes. Que no lo borré. Porque me pareció muy 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 bueno. Content Pilot. Tampoco lo borré. Porque me pareció bastante bueno. Y Webmático. Tampoco lo borré. Porque me pareció bastante bueno. Pero el que dejé activo. Es WordPress Automatic Plugin. Este. Es para. Es de CodeCanyon. Bueno. Yo lo compré en CodeCanyon. ¿Vale? Está la versión 3.39.3. Que yo compré. Y hace dos días. Salió la siguiente. La cuatro. Así que. Bueno. Ya lo actualizaré. ¿Vale? Pero este está muy bien. Porque a diferencia de otros. Estos solo son agregadores. ¿Qué significa agregador? Que vais a poner. Vosotros. Fácilmente. Coger RSS. De donde queráis. Yo construyo mis propias RSS. No me gusta. Copiarlas de un blog. O copiarlas de una fuente. Yo me las construyo. Ya sea con. Con. Nino Reader. Que es un programa bastante interesante. Pero hay que saber usarlo bien. O con Google mismo. Yo me las construyo. Entonces yo los puedo hacer muy muy fácil. ¿Vale? Voy a abrir. El que tengo ahora. Que es automático. Y. Voy a poner los settings. No os asustéis. Porque es una brutalidad. Este plugin. Es. Absolutamente brutal. Es caro. Pero no tanto. No es tan caro. ¿Veis? Entonces como no es tan caro. Pues a mí me pareció bastante coherente ponerlo. ¿Veis que tiene aquí configuraciones para Amazon? Para Clickbank. Para de vez Spinner. Esto es para espinear o mezclar los artículos. Clicker. Ebay. Instagram. Youtube. Vimeo. Soundcloud. iTunes. Envato. Facebook. Twitter. Walmart. Carrierjet. Microsoft Translations. Esto es buenísimo que tenga esto. Contigo. Eso es muy bueno. Bueno. Aparte tiene más cosas. Eh. Tiene aquí. Esto. Que. Es una de las cosas más. Interesantes que hay. Buscar y reemplazar. Porque. Aquí podemos buscar algunas palabras. Y reemplazarlas. Por las que nosotros querramos. Está muy bien. Luego viene. Ad settings. ¿Veis? Para. Los anuncios. Los. Ad settings. En la parte de abajo. Proxys. Por si hace falta. Luego las. Las generales. ¿Vale? Este plugin. Requiere. El. 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 Y la licencia. Viene. Muy completo. Pero requiere. Trabajo. Cuando lo. Cuando lo compréis. Os vendrán. Tutoriales. Os vendrá todo. Yo ya los tengo. Yo ya. He pasado los tutoriales. Y tal. Luego están las campañas. Nuevas campañas. Pero en general. Lo que hacen todos. Es. Que vosotros. Les voy a dar a todas las campañas. Yo tengo RSS y test 2. Con agregadores de Google. Como lo podéis ver aquí. Son agregadores de Google. Vienen los post máximos que yo quiero por día. 4 de 10. 2 de 2000. Eso es una barbaridad. Lo corregiré. Y veis que es feeds. Pero pueden ser más cosas. ¿Qué hace en general? Bueno. Pues cuando. El feed. Se pone activo. Aquí. Veis. Noviembre 8. Que es hoy. Y yo no he tocado nada. Pero ya me pone. Facebook viral. El príncipe de Upay. Pasean sus leones. Como si fueran ternos ratitos. Veis. Y ya está lleno. Yo no tengo que hacer nada. Noviembre 8. Facebook viral. Anciana. Bla 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 bla. Porque yo he puesto feeds de Facebook. Facebook vincula 115 cuentas bloqueadas. Bla 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 bla. Eh. ¿Por qué puedes cerrar tu cuenta de Amazon afiliados? Porque también puse feed para afiliados. Bla 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 bla. ¿Veis? Y no hay enlaces. Porque yo he dicho que los quitarán todos. Y así ya no tengo problemas con que vayan o no. Al sitio web. Que esté. Igual bloqueo. Bla bla bla. En fin. Esto es lo que hace. Yo no hago nada. Yo simplemente lo programa una vez. Y me olvido. Aquí yo podría poner. Anuncios. Anuncios. Quitar todo esto. Pero como es un sitio de pruebas. Pues está todo tal cual. Y monetizar. Monetizar esto. O bien. Poner. Todo noticias. De dietas. Por ejemplo. Lo mejor de dietas. Me buscaría los sitios de dietas más interesantes. Y aquí pongo. Banners. Para dietas. O le meto aquí. Para dietas. Lo mismo para ejercicio. Lo mismo para los que roncan. Lo mismo para los que tienen hongos en las uñas. En fin. Y ya vosotros aquí veríais. Cómo monetizar el contenido que estáis poniendo. Insisto. AdSense. No. A menos que específicamente con el plugin que estéis trabajando. Os dé la opción. En los settings. De. Como este. Buscar y reemplazar. Usar. Proxies. Y usar. Spinners. Spinners ya sabéis que es para mezclar. Todas las palabras y hacer artículos nuevos. Bueno. Pues esto. Es así. Por eso dejé este. Pero bueno. Hay más. Me ha gustado bastante. Y ya con esto podéis. Insisto. Monetizar los contenidos. Yo lo quiero. Porque me gusta tener blogs. De nicho. Que se alimenten solos. No me interesa posicionarlos. Porque yo no voy a hacerle SEO. En principio los. Los. Artículos que aparecen. Ya tienen el SEO. ¿Ves? Mascotas. Miral. Y cuando hay palabras subrayadas. Yo. Los enviaré. Por ejemplo en Facebook. A mis entrenamientos con Facebook. A mis ofertas. De Facebook. En fin. Yo ya los envío a donde yo quiero. Reemplazando las palabras. Estas. Por las mías. Y los enlaces con los míos. Eso es lo que se hace con un. Autofit. Pero no para AdSense. A menos que tengáis todo. Bien mezclado. No es el único. A mí este me gustó. Porque es muy muy completo. Yo compréis. No estoy vendiendo este plugin. Que lo sepáis. Simplemente porque. Me gustó. Voy a todas. Y voy a editar. Esta por ejemplo. Que tiene 2000. La vamos a editar. Edith. Y dice RSS. Ahí está. La campaña. Porque bla bla bla. Que lo actualice cada 15 horas. Y máximo número de post. 2000 es muchísimo. Como veis. Podéis hacer un montón. Yo máximo número de post. Voy a poner. 6. 5. No me interesa más. Con 5 ya tengo. Luego el feed. Pero no tiene que ser feed. Mirad. Aquí en el desplegado. Nosotros podemos poner. Esta es. Para evitarlo. Voy a update. Y voy a ir a una nueva. Nueva campaña. Para que veáis. Que no solamente. Es con feeds. Podéis hacerlo. Desde cine. Feed. Amazon. Los que hacen e-commerce. Esto es súper bueno. Clickbank. Youtube. Vimeo. Flickr. Ebay. Pintag. Bla bla bla. Todas estas. Podéis. Crylist. Los que hacen crylist. Wallmart. Los que son afiliados. De Wallmart. También pueden hacerlo. Reddit. Que es súper bueno. A mí me encanta. Pues así podéis hacerlo. Desde donde queráis. Si le dais a Reddit. Por ejemplo. El número máximo. Aquí os pone siempre una burrada. Ya le pongo un poquito. 9. La URL de Reddit. Y un montón de cosas a configurar. Un montón. Un montón. Un montón. Un montón. Un montón. Un montón. De cosas a configurar. ¿Veis? Es muchísimo lo que hay que configurar. Lo mismo para. Feeds. Por ejemplo. Aquí se pone el feed. De dónde va a traer. El contenido. Si lo va a autodetectar. Si del feed. Y si. En fin. Si es un regex. Pero con expresiones regulares. Hay que hacer otro tipo de cosas. ¿Veis? Y un montón de cosas. Un montón de cosas. Un montón de cosas. Un montón de cosas. Es demasiado completo. Este. Plugin. Como para usarlo a la ligera. Si vais a monetizar. Este es uno de los que yo recomiendo. No el único. Porque como os dije. Yo he probado otros. Y. Aunque este me gusta mucho. En otro vídeo. Os presentaré. El pipes. Que me gusta bastante. Y el. Webmático. Y el content pilot. Porque son muy muy interesantes también. Bueno. Pues voy a dejar hasta aquí. El tema de los autoblogs. Que es simplemente. Para tener contenido. En vuestros blogs. Sin. Tener que hacer nada. Lo preparáis. Lo dejáis. Y ahí. Ahí se quede. Después. Sí que podéis enviarle tráfico. Para vuestras ofertas. De lo que sea. De afiliados. De CPA. Aunque. AdSense. Yo. No lo recomiendo. En exceso. Por. Por los spinners. Pero bueno. Se puede hacer. ¿Vale? Pues lo dejo hasta aquí. Se despide Betty Romerito. No olvides suscribirte a mi canal. Ahora mismo. Antes de que te vayas a suscribirte. Dale click a la campanita. Para que te lleguen todas las actualizaciones. Y. Disfruta los videos. Tutoriales. Que hago para ti. Para que tengas más éxito en tu negocio. Se despide Betty Romerito. Y nos vemos en un siguiente video. Chau.